Es un mundo de diversión, donde risas, magia, ilusión, así es el mundo de vivir, tu alegría no tiene fin. Voy caminando entre dulces de codores, caramelos, chocolates, paredes y caredones, en el cielo de arco iris, de jugos de mil sabores, se deslizan hacia un lago, caramelos y bombones. Hado de José en el cielo, vio bodar una lindada, ayudando unos codiones, que batallan con sus hadas. Viridiana, 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 una hermosa y tierna niña. Viridiana, Viridiana, como mueve sus alitas. Viridiana, Viridiana, en el bosque de colores. Viridiana, Viridiana, volando sobre las flores. Viridiana, disfrutando sus olores. Voy caminando entre dulces de colores, caramelos, chocolates, paletas y canelones. Viridiana, en el cielo un arco iris, de jugos de mil sabores, se deslizan hacia un lago, caramelos y bombones. A lo lejos en el cielo, veo volar una lindada, ayudando unos gorriones, que batallan con sus alas. Viridiana, 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 una hermosa y tierna niña. Viridiana, Viridiana, como mueve sus alitas. Viridiana, Viridiana, en el bosque de colores. Viridiana, Viridiana, volando sobre las flores. Viridiana, disfrutando sus olores. Viridiana, ¿qué tal? Viridiana, volando sobre las flores. No, hombre, pues yo salté en el Cirque Soleil, ¿lo conoces? Sí. Ahí salté, mira, salté, salté, salté. Me eché una maroma y ¿sabes cómo? Están jugando. ¿Eh? Sí. ¡Vuelo a jugar! Sí. ¿Quieres jugar? Sí, 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 sí. Pues fíjate que no, porque ya estamos completos. Salte, 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 bolillo. Ah, no me dejan jugar. No, no me dejamos jugar. Pues van a ver, ¿eh? Van a ver. Sí, fuera, fuera, fuera. Bueno, ya que se fue el gorrocio bolillito, ahora sí vamos a ver quién aventa el mejor salto. ¿Listos? Sí. Órale. A la una, a la dos y a las... ¿Eh? ¿Por qué me pegas? ¿Eh? ¿Por qué me pegas? Sí, yo no te pegué. Sí me pegaste. ¡No! ¡Eres el oso! No, no soy el oso, soy el payaso. Es que me voy a meter a una motel y vas a tener miedo, ¿verdad? De que te gane. No te pegué yo. Bueno, ya, ya. No haces despistado. Lo que pasa es que no quieres saltar. Ahí va. A la una, a la dos y a la... ¿Para qué me pegas? Yo no te pegué. Te desquitaste, ¿verdad? ¿Por qué no? Me pegaste. Tú me pegaste primero. Pero yo no te pegué. Yo tampoco. Oye, pues qué raro, ¿verdad? ¡Ay, faltaba! ¡Ay, no! No, me quedé faltaba. ¡Ándale! Listo. A la una, a la dos y a la... ¿Por qué me pegas? A la dos y a la dos y a la dos y a la dos. ¡Ay! Salmas por allá, güey. ¡Eh, pues no hay nada! ¡No hay nada! Pues ni modo, güey. Qué raro que no haya nada, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora sí vamos a saltar. ¿Listo? A la una, a la dos y a la... ¡Ay! 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 Bueno, amiguitos, pues ya estamos en la parte final del programa. Espero que se hayan divertido, que la hayan pasado bien. ¿Padre, verdad, Tito? Sí, Marley. Oye, me eché mis clavados. Se echó sus clavados. El Tito andaba ahí, ahí nadando y todas las cosas. ¿Antes no te hinchaste? Pues eres de madera, Tito. ¡Ay, me floté! ¡Estoy bien flanco! ¿Y tú qué onda, chiquilín? ¿Cómo te divertiste? No, pues yo me iba a meter, solo que no me invitó, Tito. ¿Por qué no me invitas, Tito? ¡Ay, Tito tan tremendo! Bueno, pues este programa lo transmitimos directamente desde el Parque España, aquí en Monterrey. Espero que les haya gustado. Recuerden que cuando vengan a Monterrey, aquí está este parque a disposición de todos ustedes. Ya nos platicaron que viene mucha gente de Saldillo y de muchas partes de Coahuila. Pues muchas gracias. De La Guayulera. De La Guayulera. Quiero recordarles que tenemos un teléfono de contrataciones. Es el 230-87-36, aquí en Saldillo. Nada más pregunten por la tía Silvia. ¡Tía Silvia! 230-87-36. O si quieren marcarnos directamente a Monterrey, lo único que tienen que hacer es marcar al 0181-8361-5770. ¿Verdad? Sí. ¡Molillito! ¡Ven, Molillito! ¡Córrele! ¡Ven, Molillito! ¡Ven! ¡Danos tu teléfono, por favor, de Monterrey. Ah, sí. Mi teléfono es el 0181-1157-3886. Aquí anda apareciendo en la pantalla, ¿verdad? Así es, queremos darle las gracias a Molillito. ¡Molillito, tu face! Face es el payaso, Bolillito, Monterrey, para que le den like. Y recuerden que nosotros el Face, pues, es Payaso Duglin Tito. Agréguenos para que ustedes tengan toda la información de todo lo que estamos haciendo y con mucho cariño para todos ustedes. También tenemos un correo electrónico, el duglinclone.com o si quieren seguirnos por Twitter, es DuglinTV. ¡DuglinTV! ¡Duglin, Duglin! Gracias. Que manden en Facebook si se quiere que damos a Molillito. Ahí nos digan si les gustó o no. Ahí pongan en el Face si les gustó a Molillito. ¡Molillo adentro! ¡Molillo adentro! ¡Molillo adentro! ¡Molillo adentro! ¿Pues está Molillito adentro? ¡Castad Molillito adentro! Nos vamos a ir con una canción que les da el cartito y esta canción se llama La de la Mochila Azul. ¡Echa le cita! ¡Molillo adentro! ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Yo que ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de hojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y vacas calificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada De recuerdo me quedan sus colores Dos hojas de cuaderno dice amor entre borrones Yo quisiera mirarla en su pupitre Porque si ella ya no vuelve en mi suelo será muy triste La de la mochila azul La de hojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Nos vemos hasta el próximo sábado A las nueve de la mañana ¡Adiós a todos! ¡Adiós a todos!